Se podría decir que de alguna manera te sorprende porque vengo saliendo de la lesión, porque vengo retomando el ritmo, pero por ni hablar, las oportunidades se presentan muy pocas veces y yo creo que esta es una oportunidad importante para mí, tengo que aprovecharla y ganarme un lugar en la eliminatoria. Es un reto, una oportunidad para ganarse un lugar, sabemos que la selección ha mejorado mucho, que ha hecho un buen papel en los últimos partidos, pero bueno, es una revancha, una revancha para mí. Había habido ocasiones que quedé fuera por lesión, por algunas otras cosas, pero yo creo que esta oportunidad hay que aprovecharla, me tengo que entregar al máximo y disfrutar, yo creo que disfrutar esto que es muy bonito. Hay que tomarlo con toda la seriedad, me parece que es importante, nos tenemos que mostrar, tenemos que hacer buenas cosas y enfrente tenemos un rival fuerte, rápido, está peleando también en la eliminatoria, pero ni hablar aquí, lo importante es hacer las cosas bien, agradar un poquito al técnico, a la gente de la selección y ganarse un lugar. Si te toca entrar 5, 10, 15 de inicio, yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad. Es importante para Chivas, de repente nada más iban 2, 1, si acaso 3, pero tiene que retomar eso, yo creo que muchos jugadores de aquí en Chivas tienen que estar en selección, por supuesto a veces las circunstancias, las cosas que han pasado en el equipo no ayudan para eso, pero yo creo que aquí muchos de los que estamos, si no es que la mayoría son jugadores de selección, entonces tenemos que poner en alto el nombre de Chivas, la institución y demostrar por qué estamos ahí.